¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Noticias Univisión Colorado. Les saluda Juan Carlos Gutiérrez, mi compañera Luisa Collins tiene el día libre. Feliz día de acción de gracias para todos ustedes. Precisamente comenzamos con las celebraciones de esta tradicional fecha aquí en nuestra área. Diva Recia se encuentra en vivo con reacciones de quienes disfrutaron de las diferentes cenas de caridad ofrecidas para los más necesitados. Diva, ¿qué te dijeron esas personas quienes pudieron disfrutar de la tradicional cena de acción de gracias y de la caridad de otros? Juan Carlos, muchas personas nos dijeron que en este día lo más importante es poder compartir en familia y entre amigos, pero para otros que no tienen un hogar o bocado caliente, esta cena sirve para dar gracias por la ayuda que le brindan los voluntarios. A mí significa mucho a mí porque yo era bien borracho, pero ya no tengo que tomar. Muchos como León, quienes llegaron hasta el centro de convenciones de Denver, dieron gracias en especial a los voluntarios de organizaciones como el Salvation Army por la ayuda que brindan a la comunidad y en especial a los más necesitados. Estamos aquí colaborando para la comunidad que no tiene que comer el día y se les está ofreciendo una gran comida por Thanksgiving. De acuerdo con cifras oficiales del gobierno, la pobreza se ha convertido en una tragedia nacional y la comunidad hispana es uno de los grupos más afectados. Sin embargo, la oportunidad de poder venir a disfrutar de una comida junto a la familia fue una bendición para Blanca, quien estuvo acompañada de sus familiares. Mucho agradecimiento, darle gracias a Dios, a la vida, por mi familia, por todo lo que nos da en este país, de tantas bendiciones. Se siente bien estar acá, gracias a Dios. ¿Y qué es lo que más te gusta en el día de hoy? Que mis padres me llevaron acá porque me aman. Se siente la armonía, pues como nosotros a veces estamos muy pobres, a veces no tenemos para una cena, no nos quedamos con las ganas de pavo, nos venimos con Rosita. El restaurante Rosa Lindas también dijo presente en este día, nuevamente abriendo sus puertas a miles de personas necesitadas y como han hecho por los últimos 27 años, regalar un poquito del amor y el afecto que conlleva este día de Acción de Gracias. Me siento muy contenta, en primer lugar, porque las personas han respondido al llamado de que vengan a comer. Es el día especial porque es para dar, ¿verdad? Y yo preparé toda esa comida para regalarla, para darla, ¿verdad? Y la gente viene, mira, como ves, están encantados de la vida. Una alegría y tradición que según la familia Aguirre esperan continuar cumpliendo por muchos años más. Juan Carlos, es realmente una satisfacción para todas estas personas, según nos dijeron, compartir estos momentos y en especial lo simbólico de este día. Diva Recia, Noticias Univisión Colorado, regreso contigo, Juan Carlos. Muchas gracias a Diva Recia por ese informe.